Muy buenas, yo soy Nina Beraki, estratega digital, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de lo que verdaderamente es necesario e importante para crecer un perfil de Instagram este año. Primero vamos a ver qué es Instagram y qué es lo que ha sido siempre versus lo que es ahora. Instagram es y siempre ha sido una plataforma visual. Instagram antes era prácticamente como una galería de arte, tenía sus fotos perfectamente sacadas y editadas, unos filtros que tenían su estética para que fuese uniforme y visualmente fuese muy placentero y básicamente todo estaba muy estudiado, muy editado, era muy perfecto. Pero todo esto cambió cuando TikTok entró en el juego y trajo ese vídeo corto que tanto ha gustado y que tanto impacto ha tenido en todas las redes sociales. El CEO de Instagram, Adam Mosseri, anunció que Instagram ya no era una plataforma para compartir fotos y el mundo entró en pánico. Con esto básicamente lo que quería decir es que Instagram está también incorporando a la plataforma esa parte de vídeo que tan importante es para los usuarios a día de hoy. No quiere decir que ya no se puedan compartir fotos sino que digamos que la aplicación ya no va a girar completamente en torno a eso sino que se quiere centrar mucho en la parte de vídeo también. Por tanto esta afirmación marca un antes y un después en lo que Instagram es, ha sido y en lo que Instagram será en el futuro. Sé que escuchando esto habrá un montón de personas que me dirán, pero Nina no es así, mi Instagram sigue siendo súper bonito, sigue estando súper ordenado, sigue siendo precioso. Cada persona puede hacer lo que considere en su cuenta, yo simplemente quiero hablar de lo que es importante y lo que no es importante este año para crecer en Instagram y te puedo asegurar que toda esa parte estética ha perdido muchísima, muchísima relevancia en Instagram. Todo esto no quita que Instagram siga siendo una plataforma visual y evidentemente esa parte estética no se ha borrado por completo, pero sí que es verdad que ha perdido mucha relevancia. Entonces, ¿qué es lo que realmente supone para nosotros este cambio tan brutal que ha sucedido en la plataforma en los últimos años? Básicamente hemos podido ver que ha sido verdaderamente curioso como influencers o creadores de contenido de Instagram que llevaban muchísimos años creando este tipo de contenido tan estético y tan perfecto no han sabido adaptarse a este nuevo estilo, digamos, de vídeo, a ser mucho más naturales, mucho sin filtros, sin tanto editar, sin tanto... Nada, siendo muchísimo más naturales, muchísimo más cercanos y ha sido muy curioso ver esta transición, ¿no? De esta perfección, digamos, a esta parte más natural en vídeo y ha habido muchos creadores de contenido que no han sabido adaptarse, no han sabido mutar, digamos, con estas tendencias y con esta, pues, diferencia, ¿no? Que está habiendo en las redes sociales tan grande. Pero claro, con este cambio también han surgido un montón de maestros de la cercanía, de la naturalidad y de esta forma de transmitir a través del vídeo que es tan diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver antes. Teniendo herramientas como TikTok o como los Reels al alcance de sus manos han sabido crear comunidades brutales en espacios de tiempo súper cortos y que realmente tienen un nivel de influencia brutal porque además el poder que tiene el vídeo de transmitir y de sentirte cercano a la persona que está al otro lado de la pantalla es brutal. Entonces, realmente, tienes que empezar a utilizar el vídeo y tienes que empezar a explotar todo ese potencial que tiene porque, de verdad, que hasta que no lo ves y hasta que no lo estás sintiendo tú con tu comunidad te darás cuenta de lo verdaderamente potente que es. Así que mi consejo es que lo empieces a explotar si no lo estás haciendo ya. Por tanto, ya hemos dejado claro que la estética no es lo más importante este año entonces vamos a ver qué son esos factores, qué son esas cosas que realmente sí que son importantes para crecer en Instagram este año. Algunas ya hemos dado una breve pincelada pero vamos a verlas paso a paso para que te quede clarísimo y tengas más que claro, valga la redundancia, lo que tienes que hacer este año para conseguir buenos resultados. Lo primero, claramente, es el vídeo. Sí, amigo, lo siento si sigues ahí agarrado a ese antiguo Instagram estético de fotografías y piensas que a día de hoy, pues, si sigues haciendo lo mismo si sigues subiendo esas publicaciones si sigues subiendo fotos de tus productos o fotos de ti mismo en tus viajes si realmente crees que así vas a conseguir una gran audiencia a ver, imposible no es pero va a ser muchísimo más complicado. Y cuando hablo de vídeo no solo estoy hablando de vídeos cortos no solo estoy hablando de Reels o de TikToks también estoy hablando de historias. Las historias son una manera súper, súper importante de conectar con nuestra comunidad simplemente son mucho más cercanas tienen esa filosofía de TikTok, ¿no? de lo efímero, de lo cercano, de lo natural de estaba en el coche y he cogido el móvil porque quería contarte, quería transmitirte este mensaje de estoy aquí con un moño recién despertada pero quería contarte y te quería grabar este vídeo esa parte de encontrar la perfección en lo imperfecto ¿vale? digamos entonces esto, las historias siempre lo han permitido y siempre ha estado mucho más esa filosofía porque son efímeras, ¿vale? porque no... porque duran 24 horas y luego desaparecen entonces las personas no sienten esa presión de que esté tan perfecto como lo sienten cuando van a hacer una publicación que se va a quedar en el feed si te está gustando el vídeo no te olvides de darle like, suscribirte al canal y darle a la campanita porque todas las semanas tenemos un montón de contenido para ayudarte a petarlo en redes sociales y sin más dilación, volvamos con el vídeo entonces, es muy importante que incorpores el vídeo en tu estrategia este año ya sea a través de Reels o a través de historias vídeo también puede ser directos pero yo los cuento como un poco aparte porque los directos están más centrados en nuestra comunidad más cercana y no son tanto para llegar a públicos nuevos y para ser descubiertos además, lo complicado de los directos es que las personas tienen que estar en ese momento ahí y tener ese tiempo y esas ganas de dedicarte el tiempo que suele durar en directo que suelen ser medianamente largos para, digamos, la atención que nosotros tenemos cuando llegamos a Instagram o a TikTok queremos como cosas rápidas entretenimiento rápido y poder ir pasando, ¿no? igual que las historias entonces, yo te recomendaría historias y Reels los Reels sobre todo para alcanzar nuevos públicos y las historias para conectar más profundo con nuestra comunidad es muy importante que perdamos ese miedo de salir en cámara porque las personas conectamos con personas y nos encanta ver otras personas al otro lado de la pantalla nos sentimos mucho más cercanos mucho más identificados que si simplemente estamos viendo pues vídeos de lugares o vídeos de producto, ¿vale? nos encanta ver a la persona que está detrás de la pantalla así que si no te has animado ya te animo a que empieces a salir y ya me contarán los resultados porque estoy segura de que lo vas a notar un montón y si ves que no tienes demasiado tiempo para dedicar o no sabes muy bien cómo crear este tipo de vídeos para tu perfil de empresa para tus redes sociales siempre existe el UGC que es el User Generated Content que es el contenido generado por usuarios generado por otras personas ¿vale? a día de hoy pues puedes contratar a creadores de contenido no sólo como el concepto influencer que hemos tenido siempre de te envío mis productos y tú los sacas en tu perfil en tu historia o donde sea ¿vale? esto es contenido que esos creadores de contenido crean para ti para que tú publiques en tu perfil ¿vale? sin publicarlo ellos por tanto si no tienes este tiempo para crear contenido con tus productos pero sí que te quieres sumar a esta ola del vídeo corto y explotarla al máximo yo te recomiendo que trates de buscar este tipo de colaboraciones ya sean pagadas o a cambio de producto o de lo que queráis pero que busquéis tener contenido en vídeo para ofrecer a vuestra audiencia ¿vale? entonces si este tipo de contenido os lo generan otras personas vosotros tenéis tiempo para salir en esas historias y terminar de rematar esa parte de comunidad segundo punto súper importante que hemos hablado también es mostrarte cercano y mostrarte vulnerable ¿vale? las personas somos personas todos tenemos días buenos tenemos días malos tenemos preocupaciones tenemos cosas personales que queremos hablar o que no queremos hablar con ciertas personas entonces es muy importante también compartir esta parte más imperfecta más vulnerable con la comunidad porque nos hace sentirnos más cercanos y más conectados ¿vale? lo que pasaba con Instagram hasta hace unos años era que nosotros veíamos a las personas al otro lado de esas fotos como entes perfectos y parecía que cuando escribías y te respondían de vuelta era como ¡Dios mío! me ha contestado! porque parecía que estaban un poco como como el sentido celebrity ¿vale? que eran como unas personas que estaban por encima y por encima de todos los demás mortales y pues como que no contestaban y no nada porque estaban por encima de todo entonces digamos que todo esto ha cambiado y queremos creadores cercanos queremos creadores vulnerables con los que nos sentamos identificados ¿vale? y que nos lleven de compras que nos lleven de viaje a ver su taller de joyería que nos lleven que nos lleven a los sitios y que sean cercanos y que sean como nosotros ¿vale? personas reales lo tercero es la constancia va a ser muy importante tanto para tu comunidad como para el algoritmo que aparezcas de manera constante en tus redes sociales no puedes estar publicando todos los días una semana desaparecer la siguiente la siguiente semana publicar tres días luego publicar uno luego desaparecer tres semanas ¿vale? porque esto tanto al algoritmo como a tu comunidad le está señalizando como que no te lo estás tomando muy en serio como que pues eso que no tienes esa seriedad y ese compromiso con ellos y por tanto el algoritmo te dará menos visualizaciones empujará menos tu contenido porque no eres un creador constante y tu comunidad pues nos habrá muy bien si recomendarte a otras personas o no o qué hacer porque bueno es que no sabes si la semana siguiente vas a estar aquí o no vas a estar y pues no quieren quedar mal en ese sentido con las personas a las que le recomiendan ¿vale? o sea que la constancia es súper importante busca una frecuencia que funcione para ti de publicación y trata de mantenerte lo más constante posible además hay un montón de herramientas a tu disposición que te permiten programar el contenido para que no tengas que estar tú todo el rato ahí detrás sino que puedes organizarte con tiempo y programar todo ese contenido para que se vaya publicando de manera automática una herramienta que a mí me encanta para poder programar todo mi contenido en redes sociales si es Later Later tiene distintos programas con distintos precios tiene incluso un paquete gratuito y te permite programar desde Reels TikToks publicaciones te permite responder comentarios dentro de la plataforma la verdad es que es una auténtica pasada y tú directamente grabas todo tu contenido lo tienes todo preparadito lo metes a Later Later te dirá los mejores días las mejoras horas para ti para publicar tu contenido y una vez que tengas todo esto simplemente lo metes en la plataforma lo vas programando todo y ya no tienes que preocuparte más porque se va a ir todo publicando automáticamente para ti así que ese es mi pequeño secreto organizarte con tiempo preparar todo el contenido y programarlo ¿vale? subirlo a plataformas que te permitan programarlo y que se vaya publicando en automático para tener esos horarios esa constancia y no volvertelo cuarta clave que tendremos para triunfar este año en redes sociales será la cantidad ¿vale? es muy importante que subas una gran cantidad de contenido a tus redes sociales piensa que hay muchísimos creadores a día de hoy subiendo contenido todos los días a todas horas hay gente que publica una vez al día incluso múltiples veces al día y por tanto si publicas con una frecuencia muy baja será muy complicado competir con toda esa gente que está creando contenido por tanto te recomiendo que trates de empujarte ¿vale? y sacar un poco más de contenido del que a lo mejor estaba sacando a día de hoy publicar más cantidad además de darte experiencia a ti mismo y ayudarte a mejorar como creador también estará multiplicando tus posibilidades de ser descubierto de que te vean más personas y que tengas algún vídeo o alguna publicación que coja ahí el hilillo que a las personas les guste y se viralice o simplemente consiga un poco más de visualizaciones de lo que sueles tener así que desde aquí te reto a multiplicar por dos la frecuencia de publicación que tengas ahora mismo y en un mes o en un par de meses ya me contarán los resultados porque estoy segura de que van a ser mucho mejores mi quinto elemento que es súper súper importante y que te recomiendo que hagas siempre es que se vea claramente de qué va tu contenido imagínate que llegamos a tu contenido a través de un vídeo un vídeo que hayas publicado y pensamos ojo que vídeo más chulo a ver de qué va el perfil a ver qué hace este creador entonces pinchamos en tu perfil y no nos queda claro en un primer vistazo de qué va el contenido de tu perfil la biografía no nos explica demasiado y al final estamos confundidos y pues seguimos adelante seguimos viendo vídeos y has perdido una maravillosa oportunidad de que esa persona te siga y se haya quedado en tu perfil tener un perfil optimizado es súper importante si no tienes tu perfil bien optimizado te voy a dejar un vídeo por aquí sobre cómo puedes optimizarlo para que te sigan las personas pero es súper importante que de ese primer vistazo tanto la biografía como tu contenido se vea claramente de qué es el contenido de esos vídeos de qué es el contenido de tu canal o de tu perfil esto lo puedes conseguir con las portadas que en las portadas tengas un buen título que explique claramente de qué va ese vídeo ¿por qué es tan importante? pues como decíamos antes para empezar que te sigan ¿vale? que entren en tu perfil echen un vistacete y digan me ha encantado voy a seguir a esta persona y también para convertir tu perfil en prácticamente una serie de Netflix que las personas entren y digan qué interesante este vídeo me interesa verlo este vídeo también este vídeo también ay miren este habla de esto venga este también ¿vale? y así estás consiguiendo que esa persona se enganche a ti se enganche a tu contenido y pues que te siga que vea más vídeos y pues todo esto te va a convertir en un creador mucho más exitoso la sexta clave será escuchar activamente a tu comunidad hazles preguntas pregúntales qué tipo de contenido quieren de ti qué es el contenido que más les gusta qué es lo que más le entretiene pregúntales sobre sus gustos sobre sus preferencias escucha y introduce esas sugerencias ¿vale? y esas opiniones en tu contenido siempre que estés de acuerdo evidentemente y que te guste porque al final el creador eres tú y eres el que decide sobre todo al final del día pero escucha activamente a tu comunidad porque al final es la que está detrás de la pantalla y si la escuchas y es la que te está diciendo lo que quiere ver y tú se lo estás dando pues todo el mundo sale a ganar la séptima clave es que te centres en ti en lo que te hace único y diferente y no trates de compararte o imitar lo que están haciendo otros creadores porque eres único y es lo que tienes que potenciar también te recomendaría que en esa cercanía y en ese afán de ser único muestres tú detrás de escenas muestres tus procesos de cómo haces las cosas de por qué eres diferente y todo eso va a jugar una gran ventaja a tu favor espero que te haya gustado muchísimo el vídeo de hoy y que saques todas esas claves para triunfar en Instagram este año estas claves realmente también son extrapolables a otras redes sociales como puede ser TikTok o como puede ser YouTube recuerda que tienes contenido todos los días contenido super chulo en Instagram en TikTok en arrobalina.meraki así que pásate por ahí a decirme un hola y no te olvides de darle like suscribirte al canal y darle a la campanita porque no te vas a querer perder todos los vídeos super guays que están por venir nosotros nos vemos la semana que viene hasta pronto hasta pronto